La concentración es un papel muy importante en nuestras vidas y es por eso que es indispensable cultivarlos desde pequeños. Hoy la señora Ivalú nos acompañará para contarnos sobre un proyecto de concentración que está realizando con los niños de cuarto primaria del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Cuéntenos cómo surge la iniciativa de este proyecto con los niños. Bueno, este es un proyecto, inicialmente surge como un ejercicio. Mi intención era, desde un primer momento, ver qué sucede con los niños en el momento en que se concentran y se desconcentran permanentemente en clase. Entonces, hay un fundamento muy importante y es que detrás de todo grado de desconcentración están las emociones. Es decir, un niño que no es capaz de reconocer qué es lo que le pasa, tampoco puede entrar en calma. Entonces, primero se busca con este proyecto y con estos ejercicios un fundamento donde cada uno de los niños aprendan a reconocer cuál es la emoción que están viviendo. Qué emoción, si es alegría, si es tristeza, si es enfado, si es desagrado. Cada una de las emociones, si es mucha euforia y mucha alegría, hay distintas situaciones en cada niño que lo llevan de un momento a otro a cambiar su estado de ánimo. Entonces, en este grupo lo que buscamos es, primero, reconocer emociones y, segundo, ya pasaron una etapa de mayor concentración. ¿De qué manera? De manera que cada uno de los niños entre a saber qué es lo que le está pasando, si es que está bravo, poder expresar con qué está bravo, cuál es el sentir que tiene y poco a poco ir desarrollando la capacidad de concentración, que es fundamental en el proceso de aprendizaje de cada niño. Bueno, ¿hace cuánto se está llevando a cabo este proyecto? Bueno, este proyecto, que más le llamo yo ejercicios, ¿no? Esos no son ejercicios de concentración. Ya llevamos un mes, mes y medio, más o menos, trabajando en esto. Son dos sesiones semanales, cada una de 30 minutos se busca que surja un entrenamiento, un entrenamiento donde cada uno de los niños inicia el día a partir de unos ejercicios grupales en reconocimiento de cómo amanecieron, qué es lo que les pasa, cómo llegaron del fin de semana, cuál es la actitud y la disposición de ese momento. Y son encuentros donde poquito a poquito ellos se van dando cuenta qué es lo que están experimentando en su cuerpo, dónde lo sienten y así mismo los profesores más adelante van a tener la posibilidad de empezar a darles a ellos como lo que necesitan. El niño reconoce su necesidad y así mismo la puede exigir al medio y eso es lo que buscan cada uno de estos ejercicios. ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños de estos ejercicios? Bueno, no ha sido fácil, inicialmente la mayoría de los niños están acostumbrados a vivir a partir del premio o del castigo. Entonces, esta es una dinámica y una pedagogía distinta donde no vamos a premiarlos ni tampoco los vamos a castigar, sino vamos a trabajar a partir de la sensibilidad de lo que ellos sienten. Por eso estos encuentros para ellos es algo muy gratificante porque se sienten reconocidos, sienten que lo que ellos aportan es muy importante. Entonces, de una u otra manera, iniciando fue, digamos que yo podría decir un poco fatigante, ¿no? Fatigante, pero es algo que de una u otra manera va generando en ellos una seguridad, ¿sí? Una seguridad a tal punto que en algunos momentos algunos niños van a poder experimentar más seguridad en hablar de público, de poder leer un texto y decir de qué se trata ese texto. ¿Por qué? Porque adquieren esa capacidad de concentración a partir del reconocimiento de sus emociones. Entonces, sí que bien, inicialmente, pues es un grupo de niños, ¿no? Y hay que entender que los niños tienen una dinámica de movimiento permanente. Asimismo, hemos sentido unos avances donde ya llegamos a un punto en que logran concentrarse en su respiración, en el silencio, que son asuntos muy importantes que a veces no se toca y no se profundiza con ellos. ¿Qué otras personas están vinculadas con este trabajo? Bueno, esta iniciativa arranca de mi parte, en este momento no hay otras personas. En algún momento se pensará hacer algún trabajo con los profesores, con los docentes, para que ellos también de una u otra forma entren en contacto con estas formas pedagógicas distintas de ejercitar emociones. Y bien, esto también viene de una iniciativa propia porque yo estoy trabajando con rectores de diferentes colegios para organizar programas en el carácter de la capacitación del manejo de emociones. ¿Durante cuánto tiempo se estará llevando a cabo los ejercicios con los niños? Bueno, estos ejercicios los desarrollaremos este año y veremos la respuesta. Al final, yo pretendo hacer una evaluación de la capacidad de concentración de cada uno, una evaluación individual y, bueno, ver en qué avanzaron, qué pasó y, sobre todo, los niños están más callados o no, si están más contentos, si se reconocen más en el estudio, si tienen más entusiasmo y más motivación por aprender. Eso es lo que a mí realmente me interesa de estos ejercicios. Bueno, ¿cómo ve a los niños usted con respecto a cómo iniciaron los ejercicios? Bueno, cada vez van avanzando un gradito más, cada vez ellos se entregan más, cada vez ellos experimentan gozo de poder estar ahí en ese ratico donde ellos de un calor de grupo reciben el cariño que necesitan, reciben el reconocimiento que necesitan y esto es formar adultos seguros, adultos que también de muchas maneras van a empezar a sentir que el mundo les pertenece y que ellos pertenecen al mundo. ¿Qué comentarios ha recibido de la comunidad y de los padres de familia y por qué no de los profesores respecto al trabajo de los niños? Bueno, de los padres, algunos padres se han acercado, muy agradecidos con el proceso, con muchas dudas, con ganas de saber, bueno, qué es lo que ustedes hacen ahí, cómo hacen, para qué sirve. Yo veo que mi niño en este momento está, me pide más cosas desde lo concreto, ¿no? Es capaz de hablar más desde lo concreto, es capaz de pedir el afecto que necesita, que a veces sucede que el niño se retrae, simplemente como que se esconde y no va al medio a decir, yo quiero un abrazo, mamá, yo quiero un abrazo, papá, yo necesito en este momento de su apoyo, ¿sí? Entonces, desde pequeñitos aprender a reconocer la necesidad es algo fundamental y lo que hemos visto es que poco a poco ellos están adquiriendo esa práctica. Entonces, por parte de los padres, como un descubrimiento de sus hijos. Y bueno, y de los docentes, digamos, algunos comentarios positivos, otros pues no han entrado en contacto todavía con el ejercicio. ¿Qué mensaje le dejaría a la comunidad respecto al trabajo con los niños y a los padres de las otras instituciones? Bueno, mensaje a la comunidad, atención, atención a los chiquitos, atención a lo que experimentan. Muchas veces un niño esconde detrás de una sonrisa una tristeza enorme, a veces un grito de esto que parece inmanejable, la necesidad de afecto y de protección y de caricias. Entonces, la invitación es aprender a conocer a sus hijos, aprender a descubrir quiénes son esos seres que están creciendo ahí junto a nosotros todos los días y consentirlos más. Y cuando digo consentirlos no me refiero a la alcahuetería, sino sentir la compañía de ellos, tocarlos, decirles lo están haciendo bien, darles palabras alentadoras para la creación de futuros estables. No se trata de decir mentiras, pero se trata de reconocer lo valioso que hay en este momento y ese sería un buen ejercicio para que todos nosotros, Zapatoca, Santander y demás, podamos desarrollar en ellos y crear esa seguridad que tanto necesitan. Los niños son un grupo muy importante en cualquier sociedad y están los adultos a ayudarlos a ser cada día mejores. Hoy la señora Ivalú nos mostró cómo mediante ejercicio se puede mejorar la concentración de los niños. ¡Gracias!